Ah, yo lo cuento, gracias Lánzate, ninisto, es que le dispararon Al carro, nos tumbó el carro Pues, ¿quién más? ¿O fue Katy? ¿Quién le disparó el carro? Tú eres el que le dispara las cosas explosivas siempre ¡Córrele, ninisto! ¡Ve por Katy, ve por Katy, ve por Katy! Hijo de la... ¡Qué pedo! ¡No, mames! Y luego ese güey nos chingó El del... Ah, ya ni pedo